La tierra donde se encuentra, y se la escucha verá La tierra se duele, la tierra se da Que en medio de la alma, cuando tú no estás La tierra se encuentra, guerra y cristal La tierra suspira, si no te temo La tierra donde se encuentra, y se la escucha verá La tierra donde se encuentra, y se la escucha verá La tierra donde se encuentra, y se la escucha verá Que en medio de la alma, cuando tú no estás Sigue los frenones, la melancolía Cada noche como a la luna, siga conmigo en todo el sol Y cada etapa ya me va a mi pueblo Y el espíritu que no la ha hecho, y no salga como su voz La canción que sigue sonando, y la sangre sigue llegando Como una fuerza en el corazón La tierra donde se encuentra, y se la escucha verá La tierra donde se encuentra, y se la escucha verá La tierra donde se encuentra, y se la escucha verá La tierra donde se encuentra, y se la escucha verá La tierra donde se encuentra, y se la escucha verá La tierra donde se encuentra, y se la escucha verá La tierra donde se encuentra, y se la escucha verá La tierra donde se encuentra, y se la escucha verá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!